Y ya estoy con los talentitos. Me gusta este paso, Benjamín. Vamos. Sí. Mirá. Eso. A ver, tirate algo tipo reggaetón urbano. A ver, a ver. A ver, vení, Benjamín. A ver, a ver. Báilate. Báilate algo. Mirá. Eso. Bueno. Mirá qué onda que tiene. Eso. Apa. Bueno. Pero qué bien. Bueno. Se ve. Es como un mini jurado que ya voy a presentar. Sí. Le damos la bienvenida a Zoe. Hola, Zoe, querido. Bueno. Zoe, qué ojasos. Tremendo, mirá qué ojos. Ay, Zoe. ¿De qué color son tus ojos? Verdes. Verdes. A ver. Mirá. A ver, a ver. A ver. Abrimos los ojos. Más. No, no se puede creer, ¿eh? Más. Hermosa. Ay, 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 ay. Bienvenida Catalina. A ver. Bienvenida Catalina. Ay, ay, preciosa. Cancherísima Catalina. Sí. ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuánto? Mirá. Cinco. Sí. Muy bien. ¿Y cómo se llama? ¿Con quién vivís? A ver. Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Cómo se llama? En María. ¿La saludamos a María que está mirando? Sí, claro. Hola, María. ¿Te portas bien? Qué linda. ¿Sabés que tenés cara de que no? Duda, ¿eh? Te mira, no dice nada. A ver. No dijo nada. Nada. Bienvenido. Hola, Benjamín Gael. Hola. ¿Cuándo era? Mirá qué facha. Qué buen corte de pelo, Benjamín Gael. Mirá, sí. Pero, escúchame, ese me hace acordar a alguien que, bueno, todos admiramos muchísimo a Carlitos Balá. No sé si vos lo conocías. Sí, yo lo conozco. ¿En serio? Claro. Sí. ¿Y vos tenés el corte por Carlitos Balá? Sí. No. Mirá qué lindo. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. ¡Bien! Pero, espera. ¿Qué? Es un chiste. ¿A ver? ¿En serio? Miren allá. A ver. Su cutrule. ¿Vale cómo es el chiste? ¿Cómo es el chiste? A ver. Te mires allá y te hagan su cutrule. ¡Ah, bueno! ¡Qué agia, Pepe! ¡Mira qué lindo! ¡Qué agia, Pepe! ¡Eh! ¡Qué lindo! ¡Qué genio! ¡Bienvenida mía! ¡Ah, bueno! ¡Ay, mía! Y bienvenido, bienvenido a Benjamín con 7 años. ¡Mirá! ¡Oh! ¡Bravo! Perdón, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le pasó? Me golpearon el dedo. ¿De quién te golpeó el dedo? ¿Quién? Un amigo mío de cole. ¿En serio? ¡Oh, mi cabra! Y escúchame, ¿y ahí te firmaron todos en el yeso? Pero, Carl, ¿alguien te puso te amo? ¡Apa! ¡Qué broma! ¡Ah, lo pusiste vos mismo! ¡A vos! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hay dos! Y por otro lado había otro. Perdón, dijo, te amo, hijo hermoso, mamá. ¡Ah! Mirá, mostrá cámara, así, poné ahí, mirá, mirá, mirá. ¡Qué lindo! Ahí dice, te amo, hijo hermoso, mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo se llama mamá? Guadalupe. Y vos le decís, Guada, poneme qué canción, ¿a quién te gusta escuchar? A ver. ¡Qué vedo! ¡Qué vedo! ¡Ah, mirá! ¿Te gusta la canción con Bizarrap? ¿La qué? ¡No! ¡Esta! ¡Sí! ¡La una! Temazo, ahí va. ¿Cómo es? ¡Qué bien baila, eh! ¿Cómo va? ¡A ver! ¡Eso! Mirá lo sabe. ¡Todos se la saben! ¡Claro! A ver, Manny. Sí. ¿Cómo es? A ver, a ver, a ver. ¡Ah, bueno! Con el yeso y todo. Iritino va a bailar también. ¡Claro! Bueno. Bueno. Mirá. A ver cómo es. No, pero qué actitud aparte. Mirá. Ahí va. Eso. Bueno. Excelente. Mirá. Iripino, basta, por favor, de distraerme a los participantes. Talentitos, brazos atrás. Bienvenido, Maxidiorio, Matilda, Blanco, Iripino, Evelyn Fonbroke. Vamos. Brazos atrás. Dale. Manos atrás todos. Catalina, brazos atrás. Vamos, vamos. Bueno, bueno, bueno. Primer desafío por puntos, ¿eh? A jugar, dale. Vamos a ver quién se lleva el Smart TV. A ver. Tienen que decirme... A ver. Tres excusas para no ir al colegio. A ver. Ay, a mía. ¿Quién fue, a ver? Mamá, me duele la panza. Correcto. Mamá, tengo fiebre. A ver, hija. A ver, hija. Ay, mamá. A ver, ¿es verdad? Mira, estás calentita. Está bien, correcto. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Una. Ay, mami, me duele mucho el brazo. No se tocó la pierna, hija querida. También le duele. Todo. Todo. Yo me... Perdón, vos qué hubieses dicho, Benjamín, que no querés ir al colegio. Mamá, no quiero ir porque nunca no me gustan las pruebas de matemáticas. Bueno, sí, está bien. Perdón, Benjamín Gael, el mini bala, ¿qué hubieses dicho? A ver. Quedé dormido. Está bien. ¿Y qué gusto tiene la sal? Salado. Sí. Sí. Bueno. Punto, punto para mí. Mira, pasito y todo. Perdón, ¿cómo es ese paso? Venga para acá, ¿cómo es ese paso? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es ese? Ah, claro. Mirá. Qué bien lo hace. Otro. ¿Y este que sale? A ver, ¿cómo es ese? Mirá, síguime. A ver, a ver, a ver. Eso. Muy bueno. Muy bien. Qué genio. Pregunta, siguiente desafío. Hasta el momento, Mirá tiene un punto. Muy bien. Mirá con siete años. Dale. Manos atrás. Todos. Manos atrás. Eso. Cantar. A ver. Una canción. Benjamín. ¿Qué? ¿Cantar una canción? Sí. Vamos, Benja. A ver. Fuimos de una, pasamos a la una. Ahí va. Y con la nota rápida no te va a las diez. Todo moda la noche y nos dormimos a las diez. Eso. Ando rezándola a Dios para pedir otra vez. Está bien, yo he contado desde María Elena Walsh. Claro. Pero está bien. Puso para Benjamín. Excelente. ¿Dieron las? Ah, ¿se la saben todos? Todos la saben. Ok. Manos atrás. Vamos. Manos atrás. Dale. ¿Qué es? ¿Qué es? Mírame, por favor. Uy, Catalina está en otra, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Qué es? Dale, dale. Un canino. A ver. Ay, mía. ¿Quién asustó? Dale. Son unos animales que parecen perros, pero no son perros. Ah, ah, ah. A ver. ¿Cómo sería eso? Perdón, mini Carlitos Balá, ¿qué hubiese dicho? Perrunos. Perrunos. ¿Qué hubiese dicho Zoe? Perrunas. Perrunas. Catalina, ¿qué hubiese dicho? Perros. Claro. ¿Sabés que está bien la de Catalina? Claro. ¿No? Está bien, que dice jurado, que son perros. Sí, sí, fácil. Son perros. Punto para Catalina. Vamos. Vamos a ver a todos. Dale. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? A ver. Del ministro de Economía. Ay, avala. A ver. Avala. Carlitos. Sí. ¿Cuál es? A ver. Pociones. Pociones. Si alguien está enfermo, se toma la poción y ya está bien. O sea, eso haría el ministro de Economía. Sí. Bueno, es que a veces uno se pone mal. Y sí, a veces sí, se pone mal. ¿A quién quiere responder? ¿Quién quiere responder? Mía. A ver, a ver. ¿Cuál es el trabajo del ministro de Economía? ¿Cuál es? Ayuda a las personas. Ayuda a las personas. El jurado está viendo qué respuesta. A Matilda hizo como que, no sé. Sí, rarísimo. Perdón, ¿qué diría Catalina? ¿Cuál es el trabajo del ministro de Economía? ¿Qué hace? A ver. A ver. Llevar autos. Llevar autos. Bueno. Benjamín, ¿qué hubiese dicho? Puede ser. A ver. Ayudar a las personas. Ayudar a las personas. Bueno. ¿Y Zoe? A ver, ¿qué dice? Hacer pociones. Hacer pociones. O sea, yo que estaba más cerca de llevar autos. Pero bueno, a ver, ¿qué? Yo, no. Es que en realidad. ¿Hay alguna respuesta correcta? Hay corrección, hay respuestas correctas que uno se agarra a la cabeza también, ¿no? Bueno. Sí, claro. Sí, pero no es la correcta. No hay respuesta correcta, entonces. No, 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 no. Manos atrás. A ver, dale. Tienen que decir el siguiente trabalengua. A ver, a ver. Tres tristes tigres trigan trigo. A ver. Benjamín. Tristi, tres tríes, triga, trío. A ver. Bueno. Bueno, bueno, ¿alguien más lo quiere decir? Mía, a ver. Tres tristes tigres trigan trigo. Tres tristes trigo, trigo, trigo. Bueno, bien. Hasta ahora, perdón, ¿alguien más lo quiere decir? ¿Alguien más? A ver. No, suena. ¿Catalina se anima? A ver. ¿Cómo es? Tres tristes tigres trigan trigo. Ya. Traba la lengua. Está bien. Traba la lengua. ¿Qué dice el jurado? No es correcto. No hay respuesta correcta. Manos atrás. Dale, dale, vamos. Manos atrás. Vamos todos. Ay, 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 ay. Concentrados, ¿eh? Imitar el ruido de una vaca. Ay, mini bala, mini bala. Haga la vaca con el ruido, por favor, acá. Pase al frente y haga la vaca. ¿Cómo hace la vaca? ¿Alguien más quiere hacer una vaca? Por favor, adelante. Vaca número dos. A ver, ¿cómo hace? Mú... Es como una vaca. Ejo, perdón. ¿Mía también quiere hacer la vaca? A ver, la vaca de Mía. Ahí va, ¿eh? Mú... Una pulgada. ¿Qué es? Mía. ¿Son pulgas? Bueno, ¿quién más quiere responder? Yo, yo, yo. Zoe. Que te pica una pulga. Que te pica una pulga. ¿Qué es una pulgada? Gael. Sí. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? La pulga que le pica el perro. Ah, 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 que es una pulgada. Qué gusto tiene la sal. Salado. Ea. A ver. ¿Qué? ¿Qué es? A ver. ¿Qué es? Es una pulgada. ¿Qué es? ¿Qué es, Benjamín? A ver. Que se pegó. ¿Qué se pegó? ¿Hay alguna respuesta correcta, jurado? No. No hay respuesta correcta. Se viene por dos puntos el desafío del talento. Catalina. Ya mira, siempre para otro lado. Sí, ¿no? Catalina, querida. ¿A vos qué te gusta ser? Es muy linda. A ver. ¿Qué le gusta? Bailar. Bailar. ¿Pero qué? ¿Qué baila? A ver. ¿Qué le gusta? Tini. Tira, Tini. Ah, mirá. Dale. Por punto doble. Ahí está. Eso. Ah, mirá, con corio y todo. Sí. Ahí va, dale. Eso. Arriba, dale. Eso. Ah, ese movimiento. Muy bien. Bueno, 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 Catalina, por favor. ¿Quién pasa ahora? ¿Benjamín Gael? A ver. Por favor, Carlitos Balá. Ahí va. ¿Qué tenías pensado hacer? ¿Bailar? ¿Sí? ¿Esta? A ver, dale. A ver, dale. A ver, dale. A ver, dale. Muy bien. Qué lindo. Eso. Ahí va. Eso. Me encantó. Me encantó. Muy bien. Muy lindo. Mini y Carlitos Balá. Pase, Mía. Pase, Benjamín. Anguito, quédate quieto. Están personajes. ¿Los dos bailan? ¿Sí? Dale. Y dale, a ver. Ahí va, los dos juntos. Acá el jurado va a elegir quién se lleva el doble punto. Qué bien los dos. Y bueno. Excelentes. Mirá. ¿Zoe también baila? También. ¿Este tema le gusta? Eso. A ver, vamos a poner otro. Bueno. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Por favor, otro tema. Qué bien, eh. Otro tema. Ese. A ver. A ver, otro. Ahí va. Eso. Hagan todos, eh. ¿A vos también te gusta? Pero ven y sumate, dale. Claro, todos, todos. Bailá. Ah, va. Eso. Ah, bueno. Balá también se quiere sumar. Dale. Y se sume Balá. Vamos todos a bailar, dale. Qué bueno. Qué bueno. Ah, pero qué bueno todo. No. Pero yo no lo tenía bala reggaetonero. No, pero mirá qué bien. Lo hace bárbaro. Bueno. Eso. Sí. Mirá qué talentos, eh. Ok. Muy bien. Este punto el jurado va a elegir todos a sus atriles, por favor. Muy bien. El puntaje doble. Hasta el momento todos menos Zoe tienen un punto. Sí. Todos tienen un punto. Vamos, eh. ¿Quién se lleva el punto doble? ¿Será Zoe? ¿Quién será? ¿Será Catalina? Sí. ¿Serán Mini Carlitos Balá? A ver. ¿Será Mías? ¿Será Benjamín? A ver. Jurado, ¿quién se lleva el punto doble? ¿Es? A ver, ¿quién es? ¿Empate? ¿Vuelta? A ver, vuelta. ¿Vuelta? El tiempo es muy bien, ahora, pero... A ver. Número... ...cinco. ¡Vamos! Perdón. Benjamín. Excelente. Aquí hay un punto para la uno. Ah, ¿también? Para Zoe. Punto para Zoe. Doble punto para Benjamín. Doble punto para Zoe. Vamos. Y ahora sí, eh. Ahora sí se define. Dale. Acá hay que darlo todo. ¿Ok? ¿Preparados manos atrás? Vamos, eh. Concentrados. Preparados, ¿qué es el bozo? A ver. Benjamín. A ver. El bozo es hablar cualquiera. ¿Eh? Hablar cualquiera. Hablar cualquiera. Bueno, 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 pues... ¿Será eso? Bueno, a veces tienen vida propia. Claro. Bueno, a ver. ¿Qué es el bozo? ¿Qué es el bozo? ¿Quién más quiere responder? A ver, ¿quién más? Mía, ¿qué es el bozo? ¿Qué es? ¿Es un bolso? ¿Eh? ¿Es un bolso? ¿Un bolso? Bueno. Zoe, responde Zoe. ¿Qué es el bozo? También como un bolso. Un bolso. Bueno. ¿Qué es Benjamín Galito Balá? Sí. ¿Qué? El bozo. ¿Qué es? Pozo. ¿Qué es el bozo? Claro, ¿qué es? Pozo. ¿Qué es? Muy difícil. Pozo. Está pensando, a ver. No es un pozo. Claro. Y no es un bolso. Tampoco. ¿Qué es? No es un ruble. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es el bozo? El. A ver. Nadie respondió bien. Nadie. Última pregunta. Bueno. Acá tienen que actuar. Manos atrás. A concentrarse. Manos atrás. A concentrarse. A darlo todo por una tele. Dale, dale que se lleve a la tele. Escuchame. ¿Y qué te gusta ver a vos en la tele? A ver. Quevedo. Ah, que todo quevedo. Baila, mira todo, claro. No, te lo pido por favor. Cara de Quiero que me compren la Play 5. Mía. A ver, Mía. Dale. A ver. A ver la cara de Mini Carlito Balá. A ver, ¿cómo hace? La cara de Catalina de Quiero que me compren. Qué lindos son. No, pero ¿cómo es? ¿Cómo es la cara de Quiero la Play 5? A ver, a ver. Estoy haciendo puchelada. ¿Sabes que casi le creo? Pero sí, comprásela. ¿Cómo era? ¿Cómo es la cara? A ver. Mirá. ¿Cómo te mira? ¿Cómo es la cara, Zoe? Con esos ojos. A ver, a ver, a ver. Ay, ¿sabés que me mira con esos ojos? Mirá, mirá. Pero sí, qué hojas. Hace cara de Quiero la Play 5. Mirá. Cara de Quiero la Play 5. A ver, ¿cómo es? Ah, ¿cómo? ¿Cómo es? Cara de Quiero la Play 5. A ver, ¿cómo es? Jurado. Todos ponen su cara de Quiero la Play 5. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Mi hermano tiene la Play 5. ¿En serio? ¿Y vos la tenés? Poné la cara de Quiero la Play 5, entonces. Claro, con la cara. Andá a poner la cara. Dale. Claro, la tiene el hermano y ella no. Ella no. Todos con su cara de Quiero la Play 5. A ver, todos, ¿eh? Jurado. ¿Quién gana este punto? Qué lindo. Cara de Quiero ganar el punto. Cara de Quiero ganar el punto. Ay, 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 ay. Dale, dale. Es el número 5. Benjamín se lleva el partidín. Pero todos se llevan zapatillas. Muy bien. Todos se llevan premio. Mirá cómo se divertía Benjamín. Mirá lo bien que lo hizo. Mirá. Bravísimo. Y te digo una cosa, y es el Cyber Monday, el último día de Cetrogar, locutor. Sí, Lau, llévate los mejores productos LG hasta en 18 cuotas súper bajas con hasta 30% de descuento. Mirá. A ver. Llegó el Cyber Monday a Cetrogar. Así, cualquier arranca bien el lunes. Mete cambiazo con todos nuestros productos y participá en el banderazo de la pasión. En el Cyber Monday de Cetrogar, llévate los mejores televisores LG hasta en 12 cuotas sin interés. Cetrogar, acompaña tu vida. Vamos a jugar a las palabras. Iripino, vos, son muy buenos en este juego. ¿Preparado? Sí. Evelyn, que no escucha. No. No. ¿Listos? No entiendo nada. Ya. Minuto en aire. A ver. Pizar. Pizar. ¿Ya empezaste? Pizar. 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 A ver. Ángel. Ángel. Sí. Sí, correcto. Se hace camino al andar. 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 ¿Hablabas despacio? Mantel. Presente. Portafolio. Portafolio. Sí. ¿Le diste el mate lavado? Lavado. ¿Le diste el mate lavado? Lavado. ¿Le diste el mate lavado? Lavado. ¿Cartón? Gastón. 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 Distribuidora. ¿Eh? Distribuidora. Distribuidora. Tenés algo entre los dientes. No. Tenés algo entre los dientes. No. Tenés algo entre los dientes. Se alza. Peligroso. Peligroso. Sí. Sí. Intrépido. ¿Eh? Intrépido. Intrépido. Hagamos algo. Está bien. Hagamos algo tranquilo. Hagamos algo tranquilo. Para, intrépido, para mí entró, ¿eh? Dale, dale. Que te quedan 10 segundos. Flauta. 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 Dale. Flauta. Raviolones. A ver. Raviolones. Dale. Voy al chino. Tiempo. Voy al chino. Ay, tiempo, tiempo, tiempo. A ver, espacios. Cinco. Bien. Cinco. Es muy bueno, Edithino. Buen número. Ah, no, estás agitadísimo, papá. Ay, va a tener una, va a tener una. Ay, no. 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 Le va a salir el corazón. En serio. ¿Por qué tanto? Hablamos rápido. Mirá, 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 no, impresionante. Buena pareja, ¿eh? Muy rápido. Excelente. Muy, eh, ay, no, 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 es que lo dio todo. Sí. Yo te digo, se le entiende, ¿eh? Pero sí, muy bien lo hizo. Yo lo entiendo. Mirá qué bien. No sé cómo va a ser Matilda Blanco con Maxi Diorio. Vamos, ¿eh? Cinco hizo el equipo de Iripino con él, el Infobroque. Muy bien. Muy rápido. ¿Están representando a Germán de Tucumán? Vamos. Preparados. Más de cinco, ¿eh? Tienen que superar a cinco minutos en el aire. ¿Listos? Ya. Dale, dale. Música, música, música. Sí, correcto. Bien. Mondongo, mondongo, mondongo. Mondongo. Correcto. Me lastimé la rodilla, me lastimé la rodilla. Me lastimé la rodilla. ¿Sabés qué se lo que tú? Me lastimé la rodilla. Me lastimé la rodilla. Me lastimé la rodilla. Sí. Eso. Incremento, incremento. Vamos. Incremento. Incremento, incremento. No, otra, otra, otra. Terremoto, terremoto. Terremoto. Sí. Pronto hay que armar el arbolito. ¿Qué? Pronto hay que armar el arbolito. Bueno, sí. Pronto hay que armar el arbolito. Viste que sacás todo, se llena de brito. Castrar, castrar, castrar. Casar. No. Dale. Patineta, patineta, patineta. Patineta. Sí. Ay, están empatados. En el imperio romano no pasaba. En el imperio romano no pasaba. No, no. En el imperio romano no pasaba. En el invierno no pasaba. No. Estudiante, estudiante. A ver. Estudiante. Vamos. Estudiante. 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 Pero para universo. 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 Sí. Universo. Sí, es así. Tiempo. Tiempo, tiempo. Estudiante no porque la del letreo ya. Sí la va por ella. No se puede. Universo, sí. Sí. Seis. Seis ha ganado el equipo de Matilda Domaxi. Mirá. Qué bien, eh. Claro que sí. Ganó Germán de Tucumán, el socio telefónico de los chicos. Matilda no se despeina ni para jugar este juego. No, espléndida. No, es una espléndida total, Matilda. Claro. Se viene la escaloneta, locutor. Ah, sí. La escaloneta. Bueno, en la puerta de los parecidos por un viaje a Europa. Bienvenido. A ver. Buenas tardes. A ver. A ver, ¿quién es? Yo ya sé. Sí, ¿no? Bueno, que justamente, pero míralo bien. Ahí va, sí. Míralo bien. Es la puerta de la escaloneta. Nos estamos acercando al Mundial. Ah, qué puerta. Es, para mí, sí. La más buscada, claro. Matilda está tentada. Está tentada. Se ríe. ¿Por qué, Matilda? ¿Lo ves parecido? Lo veo parecido. ¿Muy parecido o poco parecido? Bastante. Bastante. Bueno. ¿Evelyn? No, no lo veo muy, muy parecido. ¿Pero sabés de fútbol o sos medio que zuli? Bueno, podría invitarlo a Doman para que hable de fútbol. Ah, está bien. Claro, sí. No está acá. Pero creo saber quién es. ¿Te quemó siempre la cabeza con Independiente? Siempre. Fue más importante la camiseta que el chupete. Está bien. Antes. O sea, lo primero que compró. Está bien. Mirá, claro. ¿O qué? Y, escúchame, Belín, si vos lo ves, que para mí, claro, es igual, ¿a quién se parece? A ver. Piensa, ¿no? No tiene idea. A ver. ¿Vos qué decías? ¿Vos qué decías? A ver. No, pará. Ninguno sabe fútbol de los cuatro jurados de hoy. No tengo ni la más repartida idea. Ni la más pálida idea. Pero míralo bien, mira. Claro. Míralo bien, por favor. ¿Cómo no? ¿Ves? Míralo bien. Sí. A ver, como decirte, el corte de la frente. Sí. Míralo bien la forma de la cara. También. ¿Sería de boca? Mira la altura. Sí. Mira la puerta, Evelyn, dice escaloneta. Sí. Escaloneta, dice. No dice boca junior. Claro. Dice escaloneta. Ahí está. Lleváselo, sí. Ahí está. Y lo vemos desde acá atrás. Escaloneta. Claro. ¿Y quién es? ¿Quién puede ser si dice escaloneta? Claro. Escaloneta. 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 ¿Qué quiere decir escaloneta? ¿Qué quiere decir? Dice. Ah, no tengo ni idea. El director. Claro, por eso. ¿Quién dirige la escaloneta? ¿Quién dirige la escaloneta? El director técnico, chicos. El director técnico, chicos. ¿Y quién es? ¿Quién es Massidiori o quién? Escaloni. ¿Eh? Escaloni. ¿Sos escaloni? A ver. Claro que sí. Claro. Es escaloni de la escaloneta. Claro. Claro que sí. A ver quién más está en la puerta que ahora no tiene ni nombre la puerta. No tiene, claro. Pará. Ahí va, ahí va. Se lo voy a poner. Escaloneta. Para que no queden dudas. Son tremendos. No, pará. A ver. A ver. No, pará. ¿Qué pasó? No, pues si este no lo conocen, yo renuncio. Bueno. Pero me voy. O sea, dejo el micrófono. Cuidado. No, no, no. De alguna manera. Le voy a tapar el número para que no sea tan fácil. Dale. Lo vas a jugar, ¿eh? A ver. Pasa. Uy. Buen. Buen. Dale. Bueno. ¿Me llegas a decir Fabián Doman, Evelin? No, 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 no. No, pero es re claro. Ok, míralo bien. Reinaldo. ¿Eh? Reinaldo. Reinaldo. El bailarín. Pero hay que decir ya. Ronaldo quisiste decir. Reinaldo. ¿Qué pasa? ¿Podemos decir ya? No tiene idea. ¿Cómo, Evelin? ¿Podemos decir? Pero no lo digas. Para mí él lo tenés que gritar. Me encantaría tenerlo en boca. Porque hoy Juan, mi pareja, es de boca. Me encantaría tenerlo en boca. A mí también. Pero Juan es... ¿Qué estilo? ¿Cómo es Juan? Juan es un médico. ¿Médico? Sí, que le encanta el fútbol. Y juega muy bien al fútbol. ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, bostero! Ya me cae bien Juan. Y juega bien al fútbol. ¿De qué? Sí, sí. Juega también al rugby. ¿De delantero, defensor, volante, izquierdo, derecho? Sí, me dice que va a jugar al fútbol. ¿Y ya está? Pará, te digo una cosa. Míralo bien. A ver. Yo creo, Evelin, que este nombre no lo podés decir. Lo tenés que gritar. Sí, claro. ¿Quién es? A ver quién es. Bueno, es el que queremos para este próximo mundial. Que la juegue, que la patee, que meta todos los goles. Porque es... ¡Messi! ¡Claro! ¡Sí! ¡Leonel Messi! ¡Míralo! El número uno. No, qué flash. Más grande de todo. ¿Te digo una cosa? Sí. Permiso, ¿eh? Vamos a poner la mano. No, la otra mano. Ahí está, mirá. Ahí. Sí. Ahí. Pártan algunos tatuajes, pero no pasa nada. Ahí. Es igual. Hablame desde ahí. Es impresionante parecerte a Messi o no. Sí. No, pero me desarmaste la pose. Me la pose. De vuelta. Sí, desarmó. Más ahí. Ahí está. Ahí. Ahí va. ¿Y a qué te dedicas? Soy empleado administrativo. ¿En dónde? En un sindicato. ¿De qué? ¿Se puede saber? Sí, Unión Obrera Metalúrgica. ¿Eh? Unión Obrera Metalúrgica. Y, pero cuando entran los obreros, o sea, todos los que ahí te dicen, Messi, Messi, Messi. En el trabajo están todos con eso. Y claro. ¿Y es que ahora te deben? Todos mis compañeros. Todos te deben decir, vamos, vamos, ahora en el Mundial. Sí, sí, sí. ¿Vos vas a Catar? No, no. Anotate en los ocho calones, porque viajas a Catar. Claro. Olvídate, te imagino. Por favor, compás, salúdese con Scaloni. Muy bien. Salúdense con Scaloni. Vamos. Qué grande, claro. Claro. Scaloni lo pone a Messi, ¿no? ¿O no? Sí. Ah, bueno. Ya, seguramente. Bueno, se va armando la foto. Muy bien. Se va armando la foto. A ver. ¿Quién más, Nico? A ver, quién está. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Yo no sé si el jurado lo va a sacar este. ¿Vos decís que no? No. Ah. A ver. A ver, a ver. Uy, ya Matilda pone una cara de que... Sí, ¿no? Ay, Iripino lo mira Maxi Diorio como pidiendo ayuda. Perdido. Mírenlo bien. Sí. Mírenlo bien, la puerta de la escaloneta. ¿Quién es? A ver. Míralo. Aquí os parece. Llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones. Nueva super capa poliuretánica de Beñier. Una capa flexible y penetrable que se adhiere al techo o al frente de tu casa. Lau, mirá. A ver. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó. Beñier super capa poliuretánica. Elástica. Impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Beñier. La super capa poliuretánica. Míralo. Mira ahí. A ver. Mirá. Poné la cara que vos más creas que te haga parecerte esa persona. Ah. Sí, sí. Sí. Es esa la cara. Poné la cara de vuelta. Ya está. Ostra. Perdón. Escaloni. Mírenlo. Lo tiene Escaloni. Uy, es igual Escaloni. Sí. Mirá cómo separa Escaloni. Claro. Además te voy a hacer algo. Quédate ahí, ¿eh? Están personajes, sí. Pará. Quédate ahí. Mirá la altura de Escaloni. Porque mírame a mí al lado de referencia. Ah, es alto, sí. Mirá, andate, andá. A ver, a ver, a ver. Fíjate, mirá. Ah, es alto. Sí. Es así de alto Escaloni. Sí, es verdad. Bueno, y Messi que... Claro. No puedo creer una foto con Messi. Qué gravoso. ¿Messi lo tiene? Míralo, míralo bien, Messi. Míralo. A ver quién es. ¿Lo tenés? Sí. Ya sabés quién es. ¿Te gustaría ponerlo de titular o de suplente, la verdad? No, de titular. No quieras quedar bien con todos. Claro. Bueno, bueno. Bueno. ¿Quién es? El jurado mira. En casa miran. Estamos con La Escaloneta. Pausa muy cortita y ya venimos. Mirá. A ver a quién se parece. ¿Quién es? Bueno. Mirá, la puerta de La Escaloneta. Se acerca el Mundial y acá tenemos el equipo. Se viene, eh. ¿Quién es jurado? ¿Quién es Siripino? Dibala. ¿Dibala? A ver. Claro que sí. Pero sí. Vamos, Matilda Blanco. Mirá cómo lo sacó. Mirá, Dibala, Paulo Dibala. Sí, se parece. La pareja Oriana Sabatini, mirá. Claro. Igual, mirá. Mirá, 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 mirá ahí. Mirá la misma expresión, todo. Chicos, si hay algo, no sé cómo explicarlo. Sí. Bueno, es ni la nariz, es los labios. La cara, es la parte. Es la parte de los ojos. También. Chicos, esta música me emociona. Y pero sí, claro. ¿Puedo armar algo? Todos de pie, claro. ¿Podemos, por favor, que venga Scaloni? Vamos a armar la foto de cómo iría quedando la selección. Bien. Scaloni, por favor. A ver, a ver. Messi, Messi, Messi. Tráeme, pasame una pelota, por fa. Ahí va. Bueno. Bueno. ¿Quién? Bueno, Messi, ¿no? Sí. Bueno, sí, obvio. Sí, claro. Perdón, ¿Dibala va abajo? A ver. ¿O va abajo o no? Queda arriba en la foto. Ven, por favor, acá, acá, Dibala. Acá, Dibala, acá, Dibala. Adelante, Dibala. Se va armando, quédense ahí. A ver. Vamos sumando. A ver, a ver, ¿qué más? ¿Quién se suma, eh? Sí. Uh, pará, que está bien. A ver, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? Tirame, miénteme. A la gente que quiera conmigo. Porque acá hay un detalle. Pará. Que es que está actualizado. Ah. O sea. Sí. No es la persona, o sea, es la persona. Sí. Pero como está ahora. Ah, mirá. A ver. Ah, mirá, qué bien. Ahí va. Sí. Mirá qué bien. Obvio. Acá lo tienen todos, que Dibos. Sí. Claro. Lo tenemos. Les digo una cosa. Sí. Te voy a hacer una pregunta nada más. A ver. ¿Le separaste de Tini? No. Ah, mirá. ¿Estás enamorado? Sí. Bueno. Claro. Chicos, ¿es igual? Sí. Evelyn. No, no lo tienes. Me vuelvo loca. Evelyn. No, están hablando. ¿Me llegás a decir? ¿Me llegás a decir que no lo tenés? A ver. Es que estamos acá los deliberando todos. Pero es que no hay nada que deliberar. Claro, que voy a deliberar. Mirálo. Mirálo. Es que... No hay duda. Por esa mano. Claro. Sí. Sí. No hay nada que deliberar. No, no, creemos que es alguien que se divorció hace poco, que hizo escándalos, hizo tíos, se peleó con la novia, no sabemos si vuelve con la novia o vuelve con la ex esposa. Pero pará, uy, pará, lo estamos metiendo en una. Pará, me están diciendo que hay algo más en la puerta antes de ver quién es. ¿Qué más hay? ¿Quién vino? No. A ver. No. ¿Qué pasó? Mirá Tini. Ah, más Tini. Más Tini, a ver. Ah. Ah. No, ¿qué? Pará, pará, pará. ¿Qué? ¿Cómo? Claro, son dos de los mismos. No. Hay dos. Se multiplica. Bueno, mirar. Paul. Miran los dos hacia adelante. A ver. Yo no puedo creer esto. No, son iguales. O sea, pero pará. ¿Qué se hizo? Pará, pará, no, pará, pará. Me estoy volviendo loca. ¿Vos dónde vivís? Yo vivo, vengo de Pérez en realidad. De Pérez. Sí. Y perdón, ¿vos? A ver. Yo vengo de Pérez igual. ¿Eh? Pérez. ¿Son hermanos? Somos hermanos, somos hermanos. Son hermanos, pero gemelos. Mechizos. Mechizos. Mirá. ¿Y son los de Paul de Pérez, o no? En realidad, de Paul es él. Ah. O sea, pará, pará. Vos sos de Paul. ¿Y vos? Y yo sería el doble de Paul. Ah, claro. Ah, está bien. Claro. Mirá a de Paul y pueden hacer cachete con cachete los hermanos, por favor, de Pérez. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, está de Paul y el doble de Paul. Mirá los dos. Es como que viene Tini y no sabe. Claro. Son como, pará, son Mau y Ricky, pero de de Paul. Ah. O sea, son como los Mau y Ricky de de Paul. Claro, sí. Dirá un tema de Mau y Ricky, por ejemplo. A ver. Míralos, míralos cuando se juntan los dos cachete con cachete que se abrazan. Míralos. A ver, a ver, a ver. No, son iguales. Mirá. Son iguales. Idénticos, sí. Chicos. Sí. Están seguros que Montaner no es pariente de ustedes, ¿no? No, no, no. ¿Y de Paul tampoco? No. Por favor, de Paul se suma, o sea, la foto. Sí. Y el doble de Paul vaya abajo, el doble de Paul con Dybala, Messi. Ahí va, se va armando. Ahí va, ¿eh? Está bien tener dos del mismo. Ah, eh, claro. O sea, estaría bueno tener dos Messi en la escaloneta, ¿entendés? Claro, dos, claro. Por las dudas. Claro, por las dudas, está bien. Tienen más. ¿Quién más vino? ¿Cuántos más? A ver. Uh, ¿quién está? Hay uno más. Ah, bueno. Hay uno más. A ver, a ver. La escaloneta. Sí. Ah, ya se fue, uy, ya se fue al equipo. Ah, mirá, ya se fue al equipo. Sabés que este es buen compañero, me da, ¿eh? Claro. Aparte, mirá de Paul II, está medio vago, no se agacha. Claro, no. Él sí se agacha. Vos estabas bien agachado. Dybala está bien agachado. Sí. De Paul II, ¿te tira el jeep? ¿Eh? Es perfecto. ¿No te tira? No, no, no. Son elastizados. Está cómodo. No, pero estoy perfecto así. Pero, ¿y podés agacharte como acá? Ahí va. Ahí está. Ahí está, ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí. Mirá. Uy, no, es re igual. Igual, igual. Pero, pero, pará, mirá ahí. Mirá ahí. ¿Quién es el haber? Uy, pará. ¿Vos sueles ser titular o suplente? Titular. En la selección. Mirá. ¿Qué? ¿Te llevas bien con Messi? Sí, muy amigo amigo. Estamos dándole pistas al jurado que está más perdido, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, mírenlo bien. Mírenlo bien. No lo tiene Iripino, ni idea. No, no. Maxi Diorio, algo de fútbol. No, este no. No. Tampoco. Matilda. No, Evelyn von Brocke. Ya pegué el anterior. No, ya está. Ya pegó Messi. Pegué a Messi y a Paul. ¿A quién? A quién, Paul. Ah. Claro. No lo dijiste. Míralo. Míralo bien. En casa. ¿Quién es? ¿Quién es? Es de la escaloneta. Vos sabés que no es con sonrisa, para mí es con cara seria. Claro. Mirá cómo pone la cara que sabe que hace que él se parezca. Claro. Se acerca la gran final, ¿eh? Se viene, ¿no? La semana que viene, la gran final de los parecidos para un viaje a Europa y el jurado va a elegir quién. No falta nada. ¿Y él? Sí. ¿Puede entrar en esa gran final para un viaje a Europa? Ah, puede también. Míralo. Mirá, ¿quién es? ¿Quién es? Esa es la cuestión. Claro. Acá, te digo, te quedan los últimos días para anotarte en el 13TV.com en la puerta de aparecidos por un viaje a Europa. Míralo bien. Anotate, ¿eh? Míralo. Sí. Mirá el corte de pelo. No sé. ¿Sabés quién tiene esa raya? ¿Quién? Icardi. Te iba a decir. ¿Me ibas a decir Icardi? Sí, te juro. O sea, vos si tuvieses que arriesgar, sería Icardi. Icardi. Pero Icardi no está en la selección. ¿Sos Icardi? No. No es Icardi. Mirá lo bien. Te gusta verte bien, te presentamos el nuevo Metabolic Max. Su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max, mirá. Me gusta verme y sentirme bien. Por eso elijo Metabolic Max, que potencia mis movimientos y me ayuda a moderar las porciones. Su exclusiva fórmula contribuye a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito y bajar de peso. Metabolic Max. La alegría de verte bien. Yo te digo una cosa, no hay persona más tramposa que Evelyn Fonbroke en la historia de Bienvenidos a Bordo. ¿Por qué? Está preguntándole a todos los cámaras quién es él. ¿Qué? Si ninguno sabemos quién es. Sabemos, queremos saber. No sabe nadie. Queremos hacerte quedar bien. Mirá con Gustavo, querido Gustavo. Vos tenés claro quién es. ¿Es verdad que Evelyn Fonbroke te quiso sobornar? Sí, me ofreció cosas. ¿A cambio de qué? Me ofreció cosas. No voy a preguntarme. ¿Qué le ofreció? No, no voy a preguntar. Los premios. Los premios. No. No, si yo lo vi. Vos tenés claro quién es él, Gus. ¿Hortigosa o no? Es parecido. ¿Sos Hortigosa? Ah, no. 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 Entonces me mató. Sacate la gorra, sos parecido. Ay, viste, tenés que entregar por nada. A mí se me viene alguien, pero no sé, Escaloni. ¿Quién es? Escaloni. Míralo bien, Escaloni. Ortega, no. Míralo bien, míralo bien. ¿Quién es Escaloni? Escaloni lo va a decir. A ver, ¿sabe él? ¿Qué dice? Ortega. ¿Quién es, Isabel? Ortega. Uy, si Escaloni no sabe, estamos a los... Sí, sí, es complicado, ¿no? Es Ortega. Lo convocó él. No sabe aquí. Claro. ¿Quién es? Zabaleta. ¿Eh? Zabaleta. ¿Quién? Zabaleta. ¿Sos Zabaleta? A ver. No. ¡No! ¡No! Pará, pará. ¿Quién lo tiene? No, pero hicimos todo el equipo. Es tremendo que ni el de Caro, ni el de Tele. Claro. Ortega. No, ¿sos el Dibu Martínez? No. Tampoco. ¿Sos Ortega? Ortega. Ortega. Ay, pausa muy cortita y ya venimos. Palito, palito, digo, palito. Espérate ahí, que ya venimos. ¿Quién es? A ver, ¿a quién se parece? ¿Quién es? ¿Sabrá Messi? A ver. Eso. Mira. Eso. La puerta de la escaloneta. Qué linda esta imagen. Sí. Qué linda esta imagen. Yo te digo una cosa. A ver. Vamos a ver quién es él. Ya sé quién es. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés seguro? Re seguro. ¿Estás recontra seguro? Re contra seguro. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, subite a los 10 años Cyber en CyberMonday.com.ar. Encontra todo, todo, todo lo que buscas. Sí, Lau, mirá. Las compras que haces se miden en años Cyber, y aunque el tiempo pasa, la forma de encontrar lo que querés sigue igual. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, descubrí las mejores ofertas en CyberMonday.com.ar. Desde hace 10 años, un sitio todo lo que buscas. Irifino. Sí. Él es... A ver. Otamendi. Otamendi, colapso Otamendi. Uy, sí. A ver. Ay, sí. Sí, hay algo. Tiene el mismo corte, mirá él. Sí, claro. Otamendi, ¿le puedo pedir algo? Mira el monitor. A ver. Mirá lo que va a aparecer en pantalla. Si vos me decís cuánto pesa este reloj de la Iba Joyas, te llevas 30.000 pesos. A ver. Son tres dígitos, es un número impar entre 130 y 140. A ver cuánto pesa. 127. Entre 130 y 140. A ver. 133. A ver. A ver, 133, a ver cuánto pesa. A ver. Ahí lo pesamos. Ay, 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 ojalá se abrase con Messi. ¿Será? A ver. Ay, ponelo, ponelo, ponelo. 133, a ver. Ay, no, se agarró la cabeza, es como que Brasil nos hizo un gol. Pero no, no, ni lo vi. Les traigo un consejo. Puede ser que cuando yo diga confianza el grupo se salude, hagan un saludo al grupo. Pero cuando yo diga la palabra confianza. Bueno. Les traigo un consejo maravilloso. A la hora de vender sus alajas en la Iba Joyas, pagan en efectivo, en el acto y a precios internacionales. Claro. Pagan hasta 23.000 pesos el gramo de oro y en alaja. Pueden hasta triplicar el valor. Leiva Joyas es nuestro joyero de confianza. Sí, eso es. Leiva Joyas está en Avenida Corriente, 2819, casi esquina Pueyrredón. Mirá. A la hora de vender sus alajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas está en la escaloneta. Lista la escaloneta. Está Evelyn Pombroke y te digo, miren esto porque es impresionante, Evelyn. Es el juego de ala. Si agarrás las tres pelotitas azules que están acá volando, te llevas un año de productos ala gratis. ¿Preparada? ¿Lista? Vamos, eh. Ya, Evelyn. Dale, Evelyn. Las tres pelotitas azules. Tenés 30 segundos. Dale, dale, dale. Ay, dale, Evelyn. Vos podés, meteles. Tres azules. ¿Sabés lo que? Vos y el médico se llevan un año de ala gratis. Es un montón, claro. Pero podés lavar todo. Uy, cómo se le huele a todo. Dale. Ay, dale, Evelyn. Las tres te quedan 15 segundos. Tres azules, dale. Vamos, Eve, vamos. A ver, a ver, dale. Vamos, Eve. Vamos, vamos, que te llevas los lavados. Dale. Vamos. Las tres azules, Eve, dale. Tres pelotitas azules. Cinco segundos, Eve. Dale. Ay, vamos, Evelyn, por favor. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Mirá, no agarró ningún. No, si todavía no probaste el ala líquido para diluir este nuevo tamaño para vos, mirá como lo hacía Evelyn. Sí. Rinde 900 mililitros y viene con una botella reutilizable de regalo que es súper, pero súper fácil de preparar. Claro. Ponés agua hasta la marca de la botella y regalás ala líquido para diluir, mezclás cinco veces de arriba hacia abajo y listo, la magia sucede, locutor. Nuevo ala líquido para diluir, Lau, imbatible contra las manchas. Esta es la cara que no quiero ver, mirá. A ver. La de Messi asustado. No. O sea, no las quiero ver. No, claro. No, es que estás como si vinés en cuatro delanteros brasileños a atacarte. Para nada, perfecto. Tenés que agarrar los peluches. Concentrado, eso. Vos pensá que ese peluche es Alemania, ese peluche es Francia. Claro. Y ese peluche, bueno, puede ser Brasil, Portugal. ¿Eh? Dale. Hay que bajarlos a todo, dale. Vamos todos, Iripino, dalo todo, ¿eh? Vamos. Iripino y Messi, qué dupla. Preparados. Dale. ¿Listos? Si gana, gana Messi, ¿eh? Sí. Ya. Dale. A bajarlos, dale. Vamos, Lionel. Tenés que bajar los sesos. Uy, un poco más de... Dale, que es Messi. Dale, empujá. Uy, mira cómo está a punto de meter el gol y no lo mete la escaloneta que mira atrás. Va Messi con todo, se tira la mano, baja el peluche, baja el peluche, Messi. ¡Gol de Messi! Eso, eso, eso. Vamos, que te quedan dos peluches más. Dale, que es Alemania. Dale, que es Alemania, Lionel. Dale, por favor. Ay, ojalá pudiesen tan fáciles de bajar, ¿o no, los futuros? Sí, ¿qué te parece? Escuchame. Para allá. ¿Qué dices? ¡Frenalo! ¡Que lo frene y arranque hacia el lugar! ¡Frenalo! Acomodalo, dale. Anda, Evelyn, metete. Dale, dale, dale. ¡Frenalo! En diagonal, en diagonal. En diagonal. ¡Frenalo, dice! ¡Frenalo! 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 Está bien, Marce. ¿Estás bien? Está bien, lo dio todo, ¿eh? Bien, bien. Sigo, sigo, ahí, bien. ¿Estás bien? Sí. Dale. Sí. Ahí. Puedo, puedo. Ahora, ahí. Ahí. Bien. ¡Eso! Ahora, frenalo, frenalo. Ahora, para el otro lado. Frenalo, frenalo. Está bien, Maxi. Dio nada con Messi. Nada con Messi. Mira la cara de Messi. No, no, ni esa cara de Messi. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! Vamos todavía. A ver, en cuanto... No, es muy buena esa cara de Messi. Sí, ¿no? Mirá, Messi. A ver, a ver. Lo hizo, lo hizo, ¿eh? No, 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 no. No, no, la potencia que metió Leonel. Pero, claro. Mirá la cara que ponía. Lo dio todo, ¿eh? Uy, no, 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 no. Se mató, sí. Sí, quedó ahí. Lo bajó y... No, pero pará. No, pero pará. Pará, te quiero decir algo. No, todo preocupado. Mirá cómo es hoy. Y se volvió a caer. Sí, ¿no? Todo preocupado por Messi igual. Claro. No nos importaba el resto. Y no. Podés, por favor, ver en cuánto tiempo lo hizo Messi. Porque ahí se armó un bolonqui. Que todos empezamos a ayudar a Messi, ¿no? Claro, ayudaron todos. Entonces va a ficar... Ahí va. Arriba la... Ahí está. Esa cara. Pará ahí, pará ahí. Mirá, mirá, mirá. Pará ahí. Esa es la cara de gole. Claro, es parteándola. Ay, no, no, no. No, mirá, mirá a Edipino atrás. Ya recuperado. Claro, mirá. Estaba Maxi Diario, la escaloneta esperando. Sí. Messi con esa cara de gole. Avanzá un poquito. Claro. Avanzá un poquito. Mirá, mirá, mirá. Un poco más. Ahí va. Uy, 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 los ojos de Sorbito. Ahí está. 74 segundos para Messi e Edipino. Bueno. Va a empujar a Escaloni con Depol. Dale. Se divide en el premio si gana. O sea, un premio para cada uno, en realidad. Sí. Preparados. Vamos, ¿eh? Preparados. Para Edipino, andá... No te caigas. ¿Qué tal? Andá mirando, por favor, si es Dybala. Claro. Si es Dybala, si es Otamendi. Está la escaloneta. Hay que elegir uno para pasar la gran final. Si es Dybala. ¿Quién va a la final? Si es Otamendi. Sí. Si es, bueno, Depol que está arriba a la bola. Claro. O el doble Depol. Ahí está Depol. Sí. Asomate a tu izquierda, Depol. A tu izquierda, ahí. Ahí está. Mirá. Está Messi también. Sí, también. Sí, está Messi. Ahí está. Escaloni. ¿Quién pasará en la gran final por un viaje a Europa? Está Escaloni. Escaloni, asomate, mirá. Ahí está, mirá. ¡Epa! Escaloni. Vamos, sí. Depol, preparados. ¿Listos? Ya. A bajar los osos. Hay menos de 74 segundos. Dale. Y Dybino piensa quién pasa a la gran final. Con todo, dale. Vamos, Escaloni, vamos, Depol. Ahí va. Sí. Vamos, eso. Ahí va. Vamos, Escaloni, que lo dio todo. Eso. Diagonal ahora. Acomódalo. Diagonal. Eso. Evelin, que se mete a hablarle. ¿Qué le dice, Evelin? ¿Qué le dice? Frene y ahora oriente hacia el otro osito. Mirá, la ayudante del técnico. Ya se viene el momento de con Fabián Doha. Uy, dale, Depol, no seas pecho frío. Más fuerte, dale. Pero dale. Ay, Depol, Depol. No siga, no siga. Dale, dale, dale. Me queda, Depol. A ver. Ay, fuerza. Esta selección no tiene fuerza. Es tu caro, dale. Es un papel. No, Depol. Andá más, Siriorio. Dale, 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 dale. Eso. Que no juegan así. Que no juegan así en Qatar. No, por favor. Que no juegan así, que me muero. Por favor. Me muero si juegan así. Ahí va, ahí va. Acomodando. Me muero, sí. Me muero. Dale, dale, dale. O sea. Ahí. Ahora, dale. No, no, no. Ahí va. Me muero si juegan así. ¡Oh! Ha ganado Depol con escalón. Y frename la bola. Mirá que bien lo siente. Frename la bola. Te digo. Son los campeones. Fren las empanadas. A mi gusto que son empanadas, de verdad. Ahí está el osito. Gracias a Gabriel. ¿Sabés lo que le hago al osito? A ver, ¿qué le hace? No. Pobrecito. Gracias a Gabriel Sierra por la ingeniería de nuestros juegos. Gracias a Ciudad Cotillón, que tiene todo para tu fiesta. Sí. A Ciudad Cotillón. De todo. ¿Será Depol, que le copó lo de la bola? Se quedó ahí, ¿no? ¿Será Scaloni? Mirá que bien. ¿Será? ¿Atrás está Otamendi también? Sí, también. ¿Está Messi? ¿Está Dybala? ¿Está toda la escaloneta? Todos. Marcelo Iripino. ¿Quién pasa a la gran final por el Viaja a Europa? Es el parecido de... ¡Escaloni! ¡Es Leonel Escaloni! ¡Pasa la gran final, Leonel, querido! Vamos, todavía. Pasás a la final. Semana que viene, gran final de parecidos. Último día para anotarte en el 13TV.com. Anotate, ¿eh? Nos vemos mañana, 4 de la tarde. ¡Dale! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ha, 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 ha!